Pero de inmediato nos vamos al Palacio de Miraflores, donde se genera información importante a esta hora. Adelante. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Mi saludo a todo nuestro querido y amado pueblo, a toda la familia venezolana. Domingo, hoy es domingo 22 de marzo del año 2020. 22-2020. Saludo a toda la familia en esta cuarentena voluntaria, consciente, masiva, nacional, necesaria. Mi saludo, pues estamos aquí en reunión con todo el equipo de la Comisión Presidencial, que estamos en evaluación permanente como debe ser, en tiempo real, en toma de decisiones en tiempo real, en acción de calle en tiempo real. Siempre le agradezco a todo el equipo cívico, militar, policial. A todo el equipo, le agradezco. A todo el equipo médico, doctor Alvarado, por favor. A todo el equipo de trabajadores y trabajadoras, profesionales y científicos de la salud venezolana. Nuestro agradezco, nuestro agradecimiento, nuestro agradecimiento y todo nuestro apoyo. A todos los equipos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A todos los oficiales. A todo el personal de tropas. A todo, todo, todo el personal de la Fuerza Armada que está desplegado a lo largo y ancho del país con mística, moral, convicción, cohesión y moral total. Me impresiona, me emociona, la moral combativa, el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la Policía Nacional Bolivariana, a todo el país, a todas las policías de los estados, municipios, a todas las fuerzas policiales del país, también en la calle, apoyando al pueblo con su tapabocas, con sus guantes, protegiendo al pueblo. Tenemos que proteger a los que nos protegen, proteger al personal de salud, proteger, cuidar y querer al personal militar, policial. Y al poder popular, al poder popular de los consejos comunales, de los CLAP, de las VCH, de las Unidades Populares de Defensa Integral, que están barrio por barrio, comunidad por comunidad. Ahora, mi saludo, pues a todo el equipo. Aquí está el equipo que representa la cohesión de la Unión Cívico-Militar-Policial. Policial, perfecta, para garantizar que esta crisis la enfrentamos y salimos airosos. Bueno, con el permiso de ustedes, me voy a quitar el tapabocas, para poder hablar con más tranquilidad. Un saludo a todo nuestro pueblo nuevamente. Bueno, cumplimos una semana de la decisión que tomamos de decretar la cuarentena colectiva, social, consciente y voluntaria, como la llamamos desde el primer día. Bueno, hace una semana, aquí mismo en el Palacio Presidencial, hablé y le dije al país, teníamos dos casos detectados. Pero veníamos evaluando ya las dos tesis. Hay una tesis que yo podría, que se está debatiendo en el mundo, las dos tesis. Las dos posiciones. Una posición, pudiéramos llamar conformista, peligrosamente conformista. Casi que dice que esto es una gripe más y que no hay que hacer nada. Hemos visto a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, defendiendo esa tesis. Iván Duque, Sebastián Piñera, durante días y semanas defendiendo la tesis de que esto es una gripe, de que no hay que tomar medidas drásticas. Y ya vemos los resultados en esos países. Ya vemos los resultados en esos países. Y una posición que fue la que tomamos desde el principio, de reconocer la gravedad de la amenaza del coronavirus, y de prepararnos para lo peor, en el sentido de tomar las medidas más drásticas, lo más temprano posible, que fue lo que hicimos hace una semana. Nosotros escalamos rápidamente, las medidas iniciales de cerrar los vuelos de Europa, de Colombia, las medidas iniciales de aislar a los primeros casos, las medidas iniciales de suspender las clases, no eran suficientes. No eran suficientes. Y escalamos con rapidez. Y escalamos. Y el domingo pasado tomamos la decisión, en base a los datos que teníamos, de iniciar la cuarentena en siete entidades federales. Caracas, Miranda, La Guaira, Zulia, Táchira, Apure y Cogedes. Que eran las siete entidades federales donde ya se habían detectado los casos, los primeros casos importados. Donde estaba la primera alarma. El lunes pasado, 16, arrancó con una gran demostración de conciencia mayoritaria del pueblo. Ejemplar, ejemplar, de verdad, ejemplar. Porque una cosa como esta no la hemos vivido nunca. Díganme ustedes, ¿quién ha vivido una cuarentena de este tipo? ¿Dónde la ha vivido? Así que, el decreto de arrancar la cuarentena el lunes, 16, fue acatado por más del 80% de la población de estas siete entidades federales. 85%. Nos sirvió de evaluación cuando la comisión presidencial se reunió el lunes, horas de la tarde, y evaluamos bien todos los datos que llegaban. Evaluamos bien los casos que se iban detectando. Yo tomé la decisión, por propuesta de la comisión presidencial, de activar la cuarentena a nivel nacional en los 23 estados de la república en todo el territorio nacional. Y así le di la cara a la gente, salí, expliqué cómo había desarrollado la cuarentena ese lunes, y el martes arrancamos la cuarentena nacional. Ya hoy estamos cumpliendo los primeros siete días. Mañana lunes ya cumplimos la primera semana de esta experiencia. Nada fácil, nada fácil. Hemos tomado medidas especiales para proteger a los trabajadores, trabajadoras. Hemos tomado medidas especiales para proteger el derecho a la alimentación. Hemos tomado medidas especiales, que ya voy a explicar, para atender el tema del coronavirus. Pero el objetivo central, el objetivo central lo vamos logrando. Ya nuestros equipos han hecho una evaluación a partir de los modelos matemáticos que se aplican en el mundo entero. En el mundo entero. Y quiero decir que gracias a las medidas drásticas, audaces, valientes que tomamos a tiempo en Venezuela de la cuarentena nacional, nosotros hemos cortado en un altísimo porcentaje la cadena de transmisión del coronavirus en Venezuela. Si no hubiéramos tomado esta decisión drástica, necesaria, radical, a tiempo, nos dicen las matemáticas, y eso lo puede explicar muy bien nuestro ministro Jorge Rodríguez, que al día de hoy, tuviéramos 2.100 casos por lo menos. Y dentro de 5 días estaríamos arribando a 6.000 o más. Quiere decir que hemos reducido al 3% el número de casos que se hubieran contaminado, infectado, y se hubieran multiplicado si no hubiéramos cortado radicalmente la cadena de transmisión, los contactos, si no hubiéramos tomado estas decisiones audaces, necesarias, valientes. Son las tendencias reales. Así que yo le digo a Venezuela entera, valió la pena iniciar la cuarentena nacional, y vale la pena radicalizar la cuarentena nacional para lograr cortar absolutamente la cadena de transmisión y avanzar en los días que están por venir en proteger la salud de los venezolanos, y nosotros controlar esta pandemia mundial que está abatiendo el mundo. Es la primera idea, la primera conclusión de nuestra comisión presidencial que quiero compartir con los venezolanos y venezolanas. Aquí tengo los datos mundiales. Los datos mundiales actualizados a esta hora. Son las 4 y 38 minutos, ¿verdad? De la tarde. ¿Verdad? Sí. Bueno, a esta hora, atención, mundo. A esta hora, detectados y certificados por los países, 157 países infectados, 335 mil casos, 14 mil 600 personas muertas, 97 mil personas recuperadas. Es impresionante. Ustedes ven el número de casos, el número de muertos. Yo puedo mostrar aquí, ante esta cámara, fíjense ustedes. Aquí está el número de casos, y la curva exponencial, la curva exponencial, y el número de muertos, y la curva exponencial en el mundo. Nosotros estamos logrando aplanar, aplanar la curva. Venezuela está logrando aplanar la curva de multiplicación de casos, gracias a la cuarentena nacional voluntaria, consciente y radical que hemos tomado. Saben ustedes los casos más graves, dolorosos. China ya ha logrado controlar y gobernar esta pandemia. Y ya avanza hacia la normalización relativa de las ciudades y pueblos de China. Nuestras felicitaciones a nuestra hermana República China, República Popular de China. En el caso de nuestra hermana Italia, aquí tiene número de casos, 59 mil 138. 5 mil 476 fallecidos. Italia. Impresionante. ¿Ustedes han visto las imágenes? Terribles, trágicas, dramáticas. Nuestro saludo a Italia. Nuestra solidaridad, nuestra oración por Italia. Y nuestra compañía a la comunidad italiana de Venezuela. Es el segundo país del mundo. Y va a una velocidad que dicen los expertos, de acuerdo a las corridas matemáticas de este caso. La próxima semana podría estar ya superando a China el número de casos, porque el número de muertos ya lo superó. Estas son cifras dramáticas. El tercer país del mundo ya, a esta hora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los Estados Unidos de Norteamérica. Se reportan 32 mil 356 casos. Y 414 muertos. Hemos visto imágenes pavorosas de Miami, de la Florida, de Nueva York, California. El cuarto país del mundo es España. La madre patria, nuestra hermana España. 28 mil 603 casos. Mil 756 muertos. De verdad, bueno, nosotros, bueno, por el mismo idioma. Nuestra afinidad con España. Yo veo mucha televisión española y estoy muy informado. Ayer vi el discurso completo del presidente Pedro Sánchez. Y uno aprende mucho de lo que ellos dicen, lo que están haciendo, lo que están activando. Y uno revisa también su mapa de activación, de medidas de protección, de medidas de precaución. En quinto lugar, Alemania. 24 mil 852 casos, no 24 muertos. En Alemania, el debate es que, de acuerdo al número de casos, el país que tiene, de los países con un gran número de casos, es el que tiene el menor número de mortandad. Se está investigando, ¿por qué? Por los tratamientos que están poniendo preventivos. Muchas cosas que estamos evaluando en nuestro equipo científico, de médicos. En el Consejo Nacional Científico. En quinto lugar. En sexto lugar, nuestra hermana Irán. 21 mil 638 casos. Mil 685. Salam Aleku. Mi saludo. A nuestros hermanos de la República Islámica de Irán. En séptimo lugar, Francia. 16 mil 18 casos. 674 fallecidos. En octavo lugar, la República de Corea del Sur. 8 mil 897 casos. 104 fallecidos. Aquí también hay unas experiencias que hemos estudiado a fondo sobre el tipo de medicinas. De antivirales. De recuperadores. Para las personas que se comprueba que están infectadas. Y el tipo de estrategia que hemos asumido en Venezuela, que se hizo en Corea y ha dado resultado. La estrategia del despistaje masivo. De la búsqueda masiva. Como estamos haciendo. Y ya voy a explicar que hemos hecho durante viernes, sábado y domingo. Y así por el estilo. El resto de los países. Venezuela. En el sistema de detención científica. Dirigido por el Instituto Nacional de Higiene. Y por todos nuestros científicos. Hemos hecho seguimiento. El ministro Jorge Rodríguez ayer informó parte de ese seguimiento. Tengo que informar que Venezuela ha llegado a 77 casos comprobados. Todos importados. Todos. Hoy podemos decir, fíjense ustedes, aquí está... Un cuadro de fechas diagnósticas. 13 de marzo. Viernes 13 de marzo. Dos casos. Viernes, ¿verdad? Sábado 14 de marzo. Marzo detectamos ocho casos. El 15 de marzo. Domingo. Hace una semana. Domingo 15 de marzo. Cuando tomé esta decisión de arrancar la cuarentena nacional. Siete casos. El lunes 16 de marzo. Detectamos 16 casos. Y luego, bueno, ha ido... En este movimiento que ustedes pueden ver aquí. El 17 de marzo, tres casos. El 18 de marzo, cinco casos. El 19 de marzo, jueves, dos casos. El 20 de marzo subió a 27 casos. También por el número que creció. Creció el número de despistaje. El sábado, ayer, ya en la noche nos dieron el informe de tres casos. Y hoy domingo, cuatro casos más. Los CUA da 77 casos. Comprobados científicamente. Con el sistema científico del sistema público de salud. Tenemos que decir, los países de origen de estos casos son... Veintiún casos de ellos, España. Diez casos de Colombia. Colombia, segundo país donde se han importado casos para Venezuela. Tres casos de los Estados Unidos. Tres casos de República Dominicana. Tres casos de Italia. Dos casos de Brasil han aparecido. Y un caso de Perú. 77 casos. Aquí están. En rango de edad también. Hay dos casos de niños de nueve años. Cuatro casos de jóvenes de diez a diecinueve años. Once casos de jóvenes de veinte a veintinueve años. Veintisiete casos de treinta a treinta y nueve. Lo cual rompe el patrón mundial. El patrón mundial son fundamentalmente personas mayores. De cincuenta y cinco, sesenta años. Diez casos de cuarenta, cuarenta y nueve. Doce casos de cincuenta, cincuenta y nueve. Ocho casos de sesenta, sesenta y nueve. Y tres casos de setenta, setenta y nueve. A nivel de sexo, tenemos cuarenta casos de mujeres. Treinta y siete de hombres. También es un patrón diferente al del mundo. Hay más mujeres que hombres. ¿De dónde son los casos? Oído. Oído. Dos casos de Anzuategui. Dos casos de Apure. Seis casos de Aragua. Un caso de Cogedes. Diecinueve casos de Caracas. Distrito capital. Dos casos del estado Falcón. Ocho casos de La Guaira. Un caso de Lara, estado Lara. Un caso de Mérida. Treinta casos del estado Miranda, del este de Caracas. En el este de Caracas, ya en el estado Miranda. Municipio Baruta y El Atillo. Son los que tienen más casos. Del país. Un caso del estado Monagas. Uno de Portuguesa. Uno de Táchira. Uno del Zulia. Y uno de Nueva Esparta. Fíjense ustedes. En la región capital. La región número uno. Que fue donde arrancamos la cuarentena. Oído. Aquí está el jefe militar de la región. Número uno. Domingo Lares. Hernández Lares. Domingo Hernández Lares. Mayor general. Patriota y revolucionario. Muy bien. Fíjense el número de casos. Treinta en Miranda. Más ocho de La Guaira. Treinta y ocho. ¿Mmm? Treinta y ocho. Más diecinueve, cincuenta y siete. Solamente, fíjense. De estos tres estados. Hay cincuenta y siete casos. De los setenta y siete. Cincuenta y siete. Y el resto de los veinte casos. De los setenta y siete. Que ha sido confirmado. El resto del país. Quiere decir que en la región número uno. Está concentrado. El setenta y cuatro por ciento. De los casos. Todos importados. Todos importados. Fíjense ustedes. En las medidas que hemos tomado. Primera y más importante de todas. Radicalizar la cuarentena nacional. Cuando digo radicalizar. Es hacerla más efectiva. Es mejorar la cuarentena. Es. Ampliar el distanciamiento social. Es cumplir todas las medidas. Las personas que tengan que salir. Obligatoriamente de sus casas. Deben utilizar. Su tapabocas. En sus distintas modalidades. Este es un tapabocas que hizo Silvia en la casa. De tela. Esto me lo hizo Silvia. La casa Silvia fabricó tapabocas para los dos. Y son los que utilizamos. Ahorita llegamos a la casa. Lo lavamos. Y lo planchamos. Los que tengan que salir. Yo tengo que salir. Hoy salí por obligación. Porque tenía que venir a esta reunión. Los días anteriores participé de la reunión por teléfono. Pero hoy domingo me pareció importante para hacer esta evaluación. En vivo y directo. De cuerpo presencial. Tapabocas. Guantes. Hay que profundizar. Hoy vi mucha gente en la calle. La gente que vi en las calles, mejor dicho. Las vi con guantes. Y en las tomas que he visto de las distintas televisoras, en el noticiero. Gente la he visto cada vez con mayor número de personas con guantes. Nadie puede andar en la calle sin tapabocas. Eso es radicalizar la cuarentena y los cuidados. Nadie puede andar en la calle sin tapabocas. Nadie es nadie. Debemos nosotros, voluntariamente, conscientemente, acatar estas medidas preventivas. Primera medida. Radicalizar la cuarentena nacional. Mejorarla. Profundizarla. En la familia, en la comunidad, los movimientos sociales. Los medios de comunicación. Estimulando. Informando. Para continuar esta batalla. Y poder, cada día que pase, ir teniendo logros. En lo que tiene que ver con el objetivo de cortar las cadenas de transmisión de esta pandemia mundial. La segunda medida importante es ir al despistaje ampliado, personalizado. Despistaje ampliado, personalizado. El DAPE. Lo estamos haciendo. Viernes, sábado y domingo. Con la encuesta, si me pudieran actualizar la encuesta a este momento. La encuesta del sistema patria. Sistema patria. El sistema de carnet de la patria que tiene Venezuela. Con el cual protegemos a la familia venezolana, al pueblo de Venezuela, en sus distintas formas y modalidades. Protegemos el ingreso de los trabajadores y del pueblo. Protegemos la salud, protegemos la educación, protegemos la vivienda. Protegemos todo con el carnet de la patria, el sistema de carnet de la patria. Sistema patria. Y allí hemos hecho las encuestas de todos los carnetizados. Casi 19 millones de carnetizados y carnetizadas. Parte a las 4 y 20 minutos de la tarde. ¿Cuántas personas se han hecho la encuesta? No me dieron el dato aquí. Aquí no está el dato. Mi primera pregunta es ¿cuántas personas han respondido la encuesta? Ayer habían respondido 10 millones. 10 millones. Muy importante. La segunda medida que hemos tomado. Hacer la encuesta. Yo los llamo a ustedes, compatriotas, que me ven, que me escuchan. A través de la televisión, la radio, las redes sociales. Atención. Atención. Busque la página del sistema patria. Responda la encuesta. Es una encuesta hecha conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Científico Nacional. Y allí estamos nosotros captando, fíjense ustedes, de la encuesta, nos dio como resultado 21.801 casos necesarios de atender. Se han visitado a esta hora por el sistema Barrio Adentro. Los 20.000 médicos y médicas del sistema Barrio Adentro. Venezolanos y cubanos que están y viven en la comunidad. Esto solo lo tiene Venezuela y Cuba. Médicos de familia. Eso solo lo tenemos nosotros y Cuba. El médico de familia. El médico que está en la comunidad. El médico que vive en la comunidad. El médico que conoce a todos los vecinos y vecinas. Ese es el poderoso sistema de Barrio Adentro que fundó nuestro comandante Chávez. Y que quieren desconocer el imperio, la derecha mundial, la derecha mediática y todos los malintencionados que mal le desean a nuestro país. Desconocen que tenemos más de 20.000 médicos y médicas entregados como misioneros de Cristo ahí al lado, a Pati Camingo del pueblo. Inmediatamente. Fíjense ustedes, voy a explicarlo mejor. Han respondido la encuesta 10.965.569 compatriotas. Este es el sistema de Big Data que tenemos en Venezuela. Que nos permite hacer un despistaje masivo. Un conocimiento masivo. De ahí entonces surgieron 21.801 casos. A esta hora, 4 de la tarde, hemos visitado 17.570. Se ha detectado que hay personas con gripes, con distintos síntomas, puede que le dan a uno, normalmente. Gente que es alérgica y empieza estornudando la alergia, ahora está polinizando. Un tiempo de polinización, marzo, abril, y eso le deriva en una gripe o un catarro. Bueno, tenemos 1.005 personas diagnosticadas de distintas afecciones. Ingresamos en los centros de diagnóstico integral, CDI, de manera inmediata 135 personas. Para hacerle los despistajes respectivos que se están haciendo a esta hora. Para que ustedes vean el sistema cómo funciona. Y yo comparto esto con todos nuestros hermanos de América Latina y del Caribe. Y quien lo quiere escuchar en el mundo. El sistema masivo de detención y de despistaje en medio de una pandemia como la del coronavirus. Tenemos en este momento, en la calle, casa por casa, 13.808 médicos, médicas, colaboradores cubanos, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicianos, milicianas, policías, y jefes y jefas de calle de la raza. Mi saludo a esta gente, 13.808 compatriotas que hay que cuidarlos. Y ustedes tienen que tomar todas las medidas. Guantes, tapabocas, bata. Y se le hace seguimiento en este caso a los 21.801 casos detectados a través de la encuesta del sistema patria. Eso todo lo tenemos en Venezuela. Y debemos estar contentos y orgullosos de tenerlo. Sobre todo para enfrentar esta pandemia. Segundo paso que estamos dando en el campo de la salud. El tercer paso es estar preparado con todos los medicamentos para los tratamientos preventivos y curativos. Tenemos todas las medicinas, 24 medicinas, en suficiente cantidad para atender todos los casos que se presenten en esta etapa del desarrollo del coronavirus en Venezuela. Todas las medicinas las tenemos. Todas. Y la industria farmacéutica, a la cual agradezco, compañero Tarek, se reunió con la industria farmacéutica, está en este momento, bueno, entrándole a la producción específica de todos estos temas. Y además, gracias a la colaboración de la República Popular China, a la colaboración de Rusia, Venezuela se está proveyendo de suficientes muestras para las pruebas diagnósticas. Ahora, yo he puesto una meta, llegar a dos millones de pruebas aquí en suelo venezolano la próxima semana. Y estamos montados en el tema. Eso sí, cuidando las vías de aprovisionamiento, porque tengo que decirle a los venezolanos, cada vez que llamamos a un laboratorio internacional para comprar las pruebas, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica lo llama y le prohíbe que le vendan las pruebas a Venezuela. Amenaza a los laboratorios mundiales para que no le vendan pruebas ni medicinas a Venezuela contra el coronavirus. Es la verdad. Criminales, asesinos, genocidas. La historia los juzgará gravemente a ustedes, genocidas del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Pero a Venezuela no la detiene nadie. A nosotros no nos detiene nadie. Y vamos a proteger a nuestro pueblo y le vamos a garantizar todo lo que haga falta para esta situación dramática, dura, difícil, dura, dura, muy dura y difícil. Una situación dura, dramática. Estamos entonces trabajando en esa tercera línea, medicamentos, pruebas y medicamentos. Hay un medicamento que se está probando en el mundo. ¿Ustedes han hablado públicamente de ese tema? No. ¿Conviene hablar públicamente de ese tema? Bueno, hay un conjunto de pruebas que se están haciendo con una medicina de tratamiento de la malaria, la cloroquina, que se ha utilizado en varios países. Y aquí, bueno, se está tomando como una base para el tratamiento clínico de personas que se haya comprobado y no tengan síntomas del caso. Ya sobre eso hay que hablar. Hay que hablar, explicar. Sobre eso hay un debate mundial también. Pero lo cierto es que los científicos y los médicos venezolanos, en coordinación con los científicos de China, de Cuba, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, todos nosotros, con la mayor amplitud científica, hemos estado estudiando tratamientos para las personas que tengan el coronavirus, estén sintomáticas o asintomáticas, en el nivel que estén. Y sobre eso se ha avanzado bastante. Ya le dejo al doctor Jorge Rodríguez, al doctor Carlos Alvarado, a la doctora Gabriela Jiménez, ministra y jefa del Consejo Nacional Científico, para que le hable a nuestro pueblo de estos temas, se socialice un poco más. Yo siempre creo, siempre creo, que hay que hablar con mucha seriedad científica, pero hay que hablarle al pueblo de todos estos temas. Hablarle. Porque la gente debe madurar en familia, todo el mundo en su casa, madurar científicamente. ¿De dónde viene el coronavirus? ¿Cómo podemos detenerlo? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos curarlo? ¿Cómo podemos sanar a la humanidad? Porque la batalla que estamos dando, la estamos dando por nuestro pueblo y por la humanidad. Por la humanidad. Bueno, estamos en esa estrategia. Cuarentena nacional radicalizada por la conciencia superior del pueblo. Despistaje ampliado y personalizado. Ampliado y personalizado, Jorge Rodríguez es el concepto. ¿Verdad, Silvia? Ampliado y personalizado. Que nos permita masificar la prueba y la comprobación. Si estamos cortando la cadena de transmisión. En tercer lugar, tener todos los... ¿Cómo que llamarían la Fuerza Armada? Toda la logística, habituamiento. Todo el arsenal terapéutico de pruebas diagnósticas. La próxima semana la meta es llegar a dos millones de pruebas diagnósticas ya en el país. Nos estamos moviendo porque el gobierno de Estados Unidos nos persigue para que no lleguen. Criminales. Y los que lo apoyan en Venezuela, más criminales todavía porque van contra la propia familia venezolana. Y tener todas las medicinas como hoy, las tenemos en los almacenes y en los stocks. Hay que cuidar la seguridad. Atención, Reverol. Cuidado con las bombas del terrorismo. Nos explotan, como hicieron en el Seguro Social, que nos explotaron el 10 de enero del año pasado. Un almacén gigantesco donde estaban todas las medicinas. Para los enfermos renales, para los enfermos de cáncer. Y tuvimos que salir a comprarlas desesperadamente. Cuidado, hay que cuidar la seguridad de todos los almacenes. De todos los hospitales. Mira que estamos enfrentando a unos energúmenos terroristas. Que andan por ahí, cazando guiris. Y viendo por donde se meten. Ahora, combinando la cuarentena. El despistaje ampliado, personalizado. Y el tratamiento preventivo, curativo. Vamos nosotros avanzando. Vamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la preparación. Y una cuarta línea que estamos cuidando, que es la preparación de las camas hospitalarias. Las camas de unidades de cuidados intensivos. En el sistema público y en el sistema privado. Están preparadas y listas. Y las camas de atención hospitalario. Y aislamiento para los casos que son detectados a nivel nacional. Hemos puesto a punto los cuarenta y seis hospitales sentinela. Con vigilancia permanente. Se le nombró padrinos especiales para su vigilancia y su atención y su apoyo. Tenemos una coordinación perfecta con todas las clínicas y hospitales clínicos privados del país. Con todo. Y he mandado ampliar la coordinación con el sector privado. Y la colaboración ha sido ejemplar. Quiero agradecerle a todas las clínicas y hospitales clínicos privados. Es el momento de la unión. Agradecerle. Haber acatado todos nuestros decretos y órdenes. Y estar en coordinación perfecta. Y además, la decisión que se tomó de incorporar 4200 camas de los centros de diagnóstico integral de los CDI. Que ya están listas, incorporadas y funcionando. Lo más importante de los CDI. Es que los más de 500 CDI que hay. 572 clínicas populares prácticamente. Son los CDI creados y fundados por el comandante Chávez. Los 572 están territorializados. Metidos adentro de la población. Allí. Lo cual facilita toda la cadena de información. Desde que se detecta un caso sospechoso. Se comprueba. Y se hospitaliza para atenderlo. Son cuatro niveles, compañeros. Tomen nota. Cuarentena nacional radicalizada y perfecta. Diagnóstico ampliado personalizado. Garantía de pruebas diagnósticas y todos los medicamentos. Con el apoyo nacional e internacional. Y atención diaria de la capacidad de hospitalización de unidades de cuidados intensivos y de hospitalización de atención de todos los que necesiten ser atendidos. Tenemos la estrategia. En la cuarta línea se han venido trabajando con hoteles ya. Ya hay un primer nivel. En los hoteles siempre hay que estar muy pendiente de los aires. La pureza de los aires. Hay muchos ácaros. Hay que limpiar, etcétera, etcétera. Medidas y medidas que hay que tomar necesarias en este campo de la salud. Fíjense ustedes, también estuve leyendo. Yo estaba leyendo mucho. Recomiendo estas lecturas. No sé si ustedes en el equipo la han compartido colectivamente. Estas lecturas. En primer lugar, un artículo internacional. Jorge Rodríguez. Artículo coronavirus, el martillo y la danza. ¿Cómo podrían ser los próximos 18 meses si los líderes ganan tiempo? Un análisis riguroso. Estadístico. Crudo. Yo lo voy a compartir en mis redes sociales. Para todos los que lo quieran conocer, lo publico ahora. Ahora, coronavirus, el martillo y la danza. Hoy en la mañana tenía más de 5 millones de visitas. En donde salió originalmente. Compañera Gabriela. Yo se lo mandé a usted, se lo mandé a usted, doctor. Se lo mandé a todos ustedes. Para su estudio y la comparación con nuestras estrategias, con nuestras decisiones. Compararla con las estrategias mundiales. Donde ha dado resultado. Igualmente, tuve acceso a un trabajo que quiero dar a conocer. Pedí permiso de un médico venezolano. El doctor, profesor PH, Sirio Quintero, especialista en nanotecnología de Boconó. Saludo a la gente de Boconó. Querida gente de Boconó, de Trujillo. Trujillano. Trujillano siempre dan sabios. Rafael Rangel, nuestro santísimo doctor José Gregorio Hernández, santo del pueblo. Le pido a José Gregorio sus bendiciones. De salud para nuestro pueblo. Doctor, profesor PH, Sirio Quintero, especialista en nanotecnología. Él me envió tres trabajos. El primer trabajo que ha sido validado por científicos del mundo. Yo lo voy a dar a conocer, lo voy a publicar. Le pedí permiso para publicarlo. Para el debate. Para el debate. Se llama coronavirus. Coronavirus contiene VIH, Sida. Médico chino coincide con científico venezolano Sirio Quintero. Y dice, el coronavirus es un producto de laboratorio que contiene segmentos de cromosomas de varias enfermedades. El científico venezolano es pionero a nivel mundial en publicar el mapa de la estructura genética en el cual se muestra que el coronavirus tiene segmentos de varias enfermedades, que es un arma de bioterrorismo, etcétera, etcétera. Trabajo serio, sustentado de una eminencia de la salud venezolana, un estudioso. El segundo trabajo que voy a dar a conocer se llama coronavirus. Mapa de la estructura genética y antídoto contra el parásito intracelular. Profesor Sirio Quintero. Aquí está, él dice, él dice. Por eso digo, un científico que viene a romper paradigmas y a despertar conciencia. Atención, gobernadores, no los he saludado. Gobernadores, gobernadoras de todo el país, ahí están, en videoconferencia. Un abrazo. Un abrazo en tiempos de coronavirus. A todos los gobernadores y gobernadoras, a todos los protectores y protectoras. Ahí están en esa pantalla los 23 estados del país. Esto se llama poder de acción, poder político, poder de decisión. Ahí están todos los jefes militares del país, unidos, cohesionados, con la mayor moral combativa y subordinados a su comandante en jefe y al pueblo de Venezuela. Ahí están todos los comandantes y jefes militares de este país. La unión cívico-militar policial, ahí están. Y aquí en la mesa tenemos la jefa de Caracas, la alcaldesa, el jefe de gobierno de Caracas, Darío, y nuestro gobernador de Miranda. Y además los jefes militares de la región capital, el jefe de Caracas, el jefe de Miranda. La unión cívico-militar policial. Muy bien, la fórmula de nuestro país para afrontar esto y todas las crisis que nos toca enfrentar. Todas las situaciones que nos toca enfrentar en unión cívico-militar, en unión nacional, de todos los venezolanos y venezolanas. De buena voluntad, con mucho amor, con mucha pasión nacionalista. Con mucha pasión venezolanista. Estaba hablando el doctor, atención gobernadores, vamos a ponernos a estudiar. Aquí él habla, fíjense ustedes. El profesor Sirio Quintero dice, el parásito intracelular coronavirus es expresión de la más alta capacidad científica y tecnológica, alcanzada por los núcleos de poder imperial en su prontuario bioterrorista, con liga de fábricas de armas bacteriológicas bajo la fachada de laboratorios de investigación. Y ahí se va. Ahí se va analizando. Con gráficos, demostraciones prácticas, científicas, biológicas, matemáticas. Aquí está el mapa de la estructura genética del coronavirus. Ahí va estudiando. Yo me puse a estudiar esto y se lo entregué a gente estudiosa, a gente que sabe, a investigadores, para que debatan con el doctor Sirio Quintero. Debatan con él, lo escuchen. El doctor Sirio Quintero, bueno, tiene, pudiéramos decir, fama en los Andes venezolanos, de haber atendido y curado gente que estaba en una situación muy difícil de cáncer. Me consta un caso cercano a nosotros. Me consta el caso, un caso cercano a nosotros. Donde sus estudios, su dedicación y su medicina, combinando medicina naturista, natural, de conocimiento ancestral, venezolano, comprobado científico y biológicamente, ha atendido situaciones con cáncer de manera favorable. Y después, él nos regala algo muy venezolano. Nos regala y nos dice, además, él dice, dice el doctor, pues, yo lo leo, pues, ese virus, si tiene remedio, es fácil, pero las transnacionales farmacéuticas dirán que no sirve. Es un remedio que proviene de nuestros ancestros, dice. Hagan la prueba, dice él, el doctor, lo tengo que conocer, le dije que viniera esta semana para conocerlo. Tenemos que conocer y articular a todos nuestros sabios, a todos nuestros sabios a nivel, los sabios empíricos, los sabios científicos, todos nuestros sabios. Hagan la prueba, dice el doctor. Sirve contra ese virus y muchos otros causantes de gripe. Es un antibiótico natural y da una fórmula. Yo también la voy a compartir con ustedes, con malojillos, saucos, jengibre, pimienta negra, conchas de limón, miel de abeja. Y allí hacen un preparado que él dice que tiene cualidades antibióticas naturales. Ahí vamos, pues, con la ciencia, con la sabiduría, con los conocimientos ancestrales, con la capacidad de integrarlo todo. Una medicina integradora, integral, que integre lo bueno del ser humano, el conocimiento ancestral, la ciencia moderna, y lo garantice a todo nivel. Garantice a todo nivel la atención de nuestro pueblo. Así que nosotros tenemos que seguir trabajando. Hay que un conjunto de decisiones diarias para proteger a nuestro pueblo. Nosotros tenemos el sistema para hacerlo. En el caso de los trabajadores, trabajadoras, en el caso de las empresas y los empresarios, ustedes saben que tenemos las herramientas, tenemos el poder, tenemos la conciencia y la decisión absoluta de proteger todos los puestos de trabajo en el país, de proteger el funcionamiento de todas las empresas y comercios del país, de avanzar en la protección de la estabilidad laboral del país. Fíjense ustedes, entre un conjunto de decisiones que estamos nosotros activando, evaluando y activando. Primero, voy a sacar un decreto con estos componentes que se publica a primera hora en Gaceta Nacional. La Gaceta, pues. La Gaceta Oficial de Venezuela. A primera hora. El decreto incluye la ratificación de la inamovilidad laboral en el país en defensa de los trabajadores y trabajadoras hasta el 31 de diciembre de este año, por lo menos. Ratificación de la inamovilidad laboral. Para esto, hace falta un conjunto de medidas que ya hemos aplicado en agosto, septiembre, octubre, noviembre del año 2018. Activo, en este decreto, el plan especial de pago de nóminas a las pequeñas, medianas industrias y comercios del país a través del sistema de patria por un laxo correspondiente a seis meses. Los próximos seis meses, empezando en el mes de marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta el mes de agosto, el pago de la nómina a través de los sistemas que ya tenemos establecidos con el empresariado del país, con la empresa privada de Venezuela. Igualmente, en este decreto establezco la supresión inmediata a nivel nacional del pago de alquileres de comercios y de vivienda principal por seis meses. Medida de protección a todas las personas que tienen un localcito, bueno, que ahora no están produciendo, tienen que pagar el local. Eso queda suspendido de inmediato a nivel nacional y nosotros vamos a buscar las formas de compensar a las personas que arriendan su local. Y en el caso de la vivienda principal también queda protegida la familia venezolana para los próximos seis meses de inmediato. Igualmente, ratifico el plan priorizado de inversión agroalimentaria para garantizar los siete millones de CLAP, las siete millones de familias protegidas por el CLAP. y también ustedes saben los venezolanos y las venezolanas por el sistema de carnet de la patria nosotros tenemos un conjunto de protecciones, los bonos mensuales que el pueblo recibe de manera directa vía satélite sin intermediario todos los meses. Ya en este mes están recibidas las dos partes del bono de marzo. Nueve millones de compatriotas. Sistema, porque es que nos están viendo en muchas partes del mundo y no le explican, no le explican al mundo cómo Venezuela tiene un sistema de protección social, de seguridad social, de garantía social que toca todos los días a millones de hombres, de mujeres, de familias para garantizarle en medio de una guerra de sanciones, de bloqueo económico, de guerra terrorista inclusive contra Venezuela garantizarle al pueblo su protección, su asistencia, su atención por el carnet de la patria he ordenado y esta semana se van a activar un conjunto de bonos especiales para todos los trabajadores de la economía informal y todos los trabajadores de los sectores privados. Así que más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado y la economía informal recibirán ya esta semana que viene antes de terminar el mes de marzo un bono especial del carnet de la patria. Y ya para abrir la primera semana vamos armando el entramado de apoyo financiero dinerario a través del carnet de la patria que es la mayor garantía de que le llegamos de verdad sin intermediario sin falsas promesas como hacen en otros países le llegamos de verdad verdadita a quien lo necesita en esta circunstancia. Igualmente a nivel del sistema bancario aquí me lo escriben en el lenguaje de los especialistas se aprueba la implementación de un conjunto de condiciones especiales a los créditos comerciales ya otorgados expresados en unidades de valor de crédito comercial VCC siendo las mismas decisiones primero la suspensión por un lazo lazo de seis meses de los pagos de capital e intereses de todos los créditos del país segundo la suspensión y moratoria de pago durante esta prórroga además la obligatoriedad dice el presidente Tarek de direccionar el esfuerzo de la cartera única productiva a los sectores estratégicos en el marco de la actual emergencia alimentos fármacos industria de higiene y todo lo que tiene que ver con las necesidades fundamentales de nuestro país además apruebo en el plan de emergencia la reestructuración de los términos de acceso al crédito a favor de los pequeños y medianos productores este plan debe acompañarse de un mecanismo para la generación de garantías especiales para las pymes yo quisiera que nuestro vicepresidente de economía me hiciera un comentario sobre estas garantías necesarias urgentes en medio de la emergencia de la pandemia y del coronavirus por favor si gracias presidente en efecto las pymes que son las pequeñas y medianas empresas e industrias que están dedicadas ahora a la producción de todos los rubros necesarios para enfrentar esta coyuntura se les va a eximir de algunas garantías y vamos a crear un mecanismo excepcional donde el estado sea el garante para el otorgamiento de créditos y que permita a estas industrias tener acceso al financiamiento de la banca nacional sin menoscabo sin más términos que establezca algún tipo de limitación para ello por lo tanto el estado pasa a ser el garante de estos créditos y nosotros con esto vamos a facilitar que haya un financiamiento extenso amplio a todos los productores de los rubros esenciales llámese industrias de higiene industrias farmacéuticas industrias de la alimentación agroindustrias etcétera son las que vamos a priorizar dentro de este plan excepcional del financiamiento correcto que avanzar en todos los planes todos los planes hay que coordinar presidente de conatel muy importante coordinar con las empresas de telecomunicaciones para mejorar y ampliar los servicios de telecomunicaciones porque si algo la gente necesita servicios de telecomunicaciones canteve y dar la garantía del servicio prohibido en los próximos seis meses el corte de los servicios de telecomunicaciones en el país debe garantizarse los servicios de telecomunicaciones completamente completamente así como todos los servicios públicos como los garantiza Venezuela pues Venezuela garantiza nosotros lo que tenemos que mejorar la calidad de los servicios públicos pero en Venezuela hay la garantía de todos los servicios públicos de acceso para el pueblo a veces inclusive la gente no paga nada por esos servicios o no son subsidiados al 100% al 200% pero en este caso lo que abunda no daña dicen los abogados garantía absoluta de la telecomunicación cuando yo digo esto ya pienso en quienes sabotean al país ya anotan el imperio los conspiradores la derecha anotan a sabotear el servicio de telecomunicaciones lo digo públicamente para que se tomen las medidas de seguridad ustedes reúnanse a primera hora mañana lunes con todos los prestadores de servicios y hagan un plan y me lo hacen saber para garantizar las telecomunicaciones permanente a nuestro pueblo igualmente fíjense me dicen a mí en cuanto al transporte público sobre todo donde hay trenes y metros me han recomendado suspender el servicio de metro me han recomendado suspender los servicios de trenes y han argumentado fuertemente para esa suspensión ¿verdad? tienen argumentos quienes los proponen tienen razones para proponerlo yo he preferido avanzar como lo hemos hecho en estos días hemos reducido al 3% el uso del metro de Caracas de la población que normalmente lo usa todavía es bastante gente y todavía puede ser un foco de contaminación del coronavirus yo quiero mantener el metro como servicio necesario para mover a la población priorizada a los médicos a las médicas a los enfermeros a las enfermeras a los policías a los militares a los trabajadores que van a producir en las áreas priorizadas yo quiero mantener activado el metro pero ustedes me tienen que garantizar que trenes y metros se toman las medidas de seguridad extremas de quienes entran y para entrar tienen que tener toda su protección de tapabocas de guantes y no es que ustedes van a entonces como hicieron esta semana que fue un error menos trenes ah los trenes entonces poco que funcionaba ya en lleno por favor mantengan el número de trenes y me garantizan que por cada vagón va un metro de distancia las personas que se trasladan ahí así tengan que esperar el otro tren el otro tren aquí la prioridad es cortar la cadena de transmisión y la salud esa es la prioridad ¿verdad? bueno vamos a garantizarlo vamos a garantizarlo de esa manera igualmente bueno hemos estado haciendo gestiones para incrementar mañana hay una conferencia con expertos chinos los médicos chinos que dirigieron el proceso en Wuhan y el resto de China van a tener un encuentro con el ministro de salud con los científicos venezolanos un encuentro muy importante hemos hecho un protocolo de preguntas de propuestas de todo tipo preventivas clínicas científicas y llevamos la propuesta bueno para que nuestros científicos se incorporen al proceso de construcción de la vacuna contra el coronavirus de una vez desde allá todos nuestros científicos se integran a los científicos de la China que están en ese estudio igualmente esta semana va a haber una conferencia de la organización de estados del caribe para coordinar todos los primeros ministros presidentes ministros y ministras de salud de la organización de estados del caribe coordinar ya esta semana tuvimos intensas conversaciones y coordinaciones con el director de la organización mundial de la salud el doctor tetros y hemos conseguido apoyo efectivo directo de la organización mundial de la salud que ya bueno se está gestionando los aviones etcétera etcétera la logística hemos conseguido apoyo directo de la república popular china que ya llegó hemos establecido deben recordar ustedes un puente aéreo semanal por lo menos permanente aunque sea un avión que va recoge y trae va recoge y trae pruebas clínicas medicinas ventiladores todos los equipos que necesitamos debe llegar esta semana a mediados de semana la primera ayuda que manda Vladimir Putin la república la federación de Rusia la organización mundial de la salud China Rusia y esta semana llegaron a Venezuela una cosa increíble desde el punto de vista humano la ayuda que nos mandó el presidente Díaz Canel de Cuba que nos mandó Raúl 130 médicos más de Cuba que han venido a la región capital y ya están casa por casa visitando llevando salud solidaridad ahí están las imágenes de su llegada a Venezuela son médicos que tuvieron experiencia en África esos médicos que ustedes ven ahí médicas estuvieron en África combatiendo el ébola el ébola hace cinco años saben todos los protocolos sanitarios el ébola esa delegación médica que llegó forma parte de las brigadas médicas de Cuba que vencieron el ébola en África lo vencieron y han venido a Venezuela y Cuba humildemente está mandando médicos a Italia a Jamaica a Brasil al mundo entero Cuba la solidaridad humana fidelista cristiana de nuestros hermanos de Cuba esa es la verdadera ayuda humanitaria la ayuda entre hermanos y entre hermanas de verdad con el corazón abierto sin maldad yo veo la declaración de algunos voceros por ahí que no pueden disimular como se les brota la cara y se les brotan los ojos con la maldad haciendo pronósticos malvados contra Venezuela que no tienen nada que ver con la realidad lo que tienen que ver es con sus deseos de que en Venezuela pasen cosas feas horrible para ellos para ellos entonces estar contentos con su alma desalmada con su miseria humana yo he visto los artículos tengo que decirlo en medio de esta pandemia tengo que decirlo se lo tengo que decir al mundo porque tengo que alertar con la verdad tengo la responsabilidad como presidente como líder como jefe de estado como jefe de gobierno como comandante en jefe al tener la información que tengo tengo la responsabilidad de alertar a la comunidad mundial y a Venezuela desde Estados Unidos se ha activado un plan loco para tratar de desarrollar en Venezuela un proceso de desestabilización en esta etapa y de violencia y de golpe de estado y lo anuncian lo anuncian y lo escriben en el Washington Post en el Miami Herald sale Antonio Ledesma ese gran líder ese gran líder sale desde su cueva desde su mansión a llamar a un golpe de estado violento cruento en el país no tienen paz con la miseria tengo que denunciarlo porque tengo que decirle al pueblo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana guardia en alto guardia en alto todo nadie baja la guardia todo el mundo preparado para garantizar al país la paz la estabilidad necesaria para avanzar en estos planes de protección de salud del pueblo pero con la guardia en alto y listos para el combate si tuviéramos que combatir porque el imperialismo cree que ha llegado el momento de descuadernar Venezuela lo escriben lo escriben no estoy inventando nada tengo mucha información de ustedes conspiradores mucha información en mi mano después no digan que no lo dije después no digan que no lo dije lo que si les puedo decir es que ustedes jamás volverán aquí ni por una vía ni por la otra y que en estos momentos difíciles de combate nos toca también ocuparnos de estas miserias nos toca ocuparnos jefes militares de la patria oído jefes y líderes políticos y sociales oído a cuidar la paz a cuidar la estabilidad y a derrotar a los golpistas por donde salgan a derrotarlos a buen entendedor pocas palabras pero es lamentable es así es una minoría las grandes mayorías andamos con el corazón abierto sensible llorando por Italia llorando por España llorando por los pueblos del mundo las grandes mayorías andamos atendiendo nuestros asuntos viendo cada cama viendo cada medicina estudiando a profundidad para ver cómo cuidar a nuestro pueblo estudiando a profundidad uniendo esfuerzo uniendo voluntades hoy por hoy la inmensa y total mayoría de los venezolanos estamos unidos en un solo frente remando todos todos unidos remando hacia un solo objetivo vencer el coronavirus cortar las cadenas de transmisión normalizar la vida del país cuidar a nuestra familia cuidar a nuestros mayores cuidar a nuestros niños cuidar a nuestras niñas cuidar la salud cuidar la vida en eso estamos todos y yo les puedo decir ustedes pueden contar conmigo venezolanos y venezolanas pueden contar con nosotros con esta gente buena que está aquí todos los días todos los días hoy la aviación militar bolivariana me propuso que quería hacerle un homenaje al pueblo de Venezuela y lo autoricé y sobrevolaron Caracas he ordenado que mañana a las 12 del mediodía la aviación militar bolivariana en homenaje a nuestro pueblo en gesto de admiración a la cuarentena nacional a la conciencia nacional a la voluntad de todo un país sobrevuele los cielos de Venezuela con el tricolor para decirle patria guerrida a que hay una fuerza armada nacional bolivariana que te protege que te ama y estamos unidos hoy más que nunca unidos unidos he recibido por este teléfono que ustedes me ven aquí aquí me dice Rafael Lacaba que felicite al estado Carabobo me dice un mensaje bueno felicitaciones al estado Carabobo a todos los estados del país que estamos en batalla a todos los gobernadores gobernadoras de aquí le damos un aplauso correcto aquí me dice Castro Soteldo me dice el doctor Sirio Quintero aquí está el teléfono sí ya tengo el teléfono todo tengo testimonios de curaciones recientes entre ellos el hijo de un gran camarada un gran compañero nuestro que ya no está entre nosotros pero lo curó saludo fraterno gracias 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 aquí tenemos bueno aquí tenemos algunos a mí me llegan muchos mensajes aquí me está llegando uno no sé si leerlo aquí están los mensajitos que llegan y video humorístico humorístico aquí me llega uno vamos a leerlo dice octavo día de cuarentena y mi esposa me ve como si yo fuera el culpable del coronavirus entre otros mensajitos aquí sale otro estoy tan aburrido que si me sale la llorona le ayudo a buscar su hijo el humor el amor la acción y la oración aquí le estaba diciendo que por teléfono recibo oraciones todos los días del padre Numa Molina de curas católicos de pastores y ellos han me han informado que hoy a las 8 de la noche y todos los días ellos van a informar por las redes sociales hoy a las 8 de la noche vamos a hacer una cadena de oración nacional de todo el pueblo de Venezuela para pedir las bendiciones y la salud a nuestro Dios al creador eleve la oración que usted tenga en su corazón elevala con fe con dedicación con amor la fe es capaz de cualquier cosa en la vida la fe la fe en nosotros mismos pero la fe en Dios la fe en lo que estamos haciendo y pedirle a nuestro Dios que ilumine que bendiga nuestra patria es lo más grande que podemos hacer hoy vamos a aprender gobernadores gobernadoras aquí en Caracas en el Guaraira Repano a las 8 de la noche vamos a aprender la cruz del Guaraira Repano la cruz de la Vila porque es la hora en que vamos a orar juntos por radio televisión se va a aprender también la cruz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Fuerte de Tiuna y prendan ustedes todas las estrellas todas las cruces y prendan ustedes toda la belleza que tiene el ser humano te hablo a ti mujer madre abuela mujer estudiante te hablo a ti hombre padre abuelo hijo te hablo a ti muchacho muchacha te hablo a ti niño y niña que me escucha y que te ha tocado estar haciendo tareas ahora dirigida un nieto mío me pidió me dijo abuelo si suspendiste las clases porque no suspende las tareas también yo le dije no la tarea es parte de la rutina diaria verdad que te parece a ti Héctor la suspensión de las tareas Héctor es muy importante lo que hagamos en el hogar yo quisiera que Héctor Rodríguez uno de nuestros líderes jóvenes gobernador de Miranda que le toca enfrentar esta situación nos reflexione un poco porque él me ha escrito mucho sobre este tema el tema del hogar de la familia del cuidado de las rutinas diarias de los niños adelante Héctor saludo presidente un abrazo para usted para todo el pueblo de Venezuela y bueno felicitaciones por la disciplina por la solidaridad que ha demostrado este pueblo ante esta dificultad que está atravesando toda la humanidad y de la que estoy seguro vamos a salir victoriosos y victoriosas efectivamente presidente esta cuarentena nos obliga especialmente a los adultos a tratar de mantener el equilibrio en el hogar el equilibrio emocional a tratar de generar dinámicas didácticas recreativas culturales espirituales que nos permitan convivir que nos permitan convivir en sana paz pero también es importante presidente sobre esa reflexión que le hacía a su nieto que en esta situación extrema difícil donde además los adultos estamos exteriorizando muchas presiones los principales receptores de todas esas presiones son los niños y las niñas por lo tanto yo comparto la visión que dice su nieto no es la tarea como una obligación a una hora determinada sino más bien es el acompañamiento emocional es generar una dinámica de juego que desde el juego por supuesto pueda haber un proceso sumamente interesante de aprendizaje es generar una dinámica de acompañamiento a esos niños que no entienden por qué les cambió su rutina que no entienden por qué tienen que estar encerrados por qué tienen que tomar medidas de seguridad desde el punto de vista de la higiene especial por eso es importante presidente que estas dinámicas que además estamos acompañando desde el ministerio de educación desde los canales de televisión no se vea como una imposición sino más bien acompañar el proceso emotivo por el cual el niño está atravesando si todas y todos los adultos estamos exteriorizando un conjunto de presiones un conjunto de dificultad imagínense el niño que está acostumbrado a ir a su escuela a ver a sus amigos a salir al parque y que hoy tu papá y tu mamá te dicen no y bueno tiene que exteriorizar por eso aquí lo más importante presidente es que todos los padres todas las madres hagamos un gran esfuerzo por generar una dinámica en casa una dinámica diaria de organizar algunas actividades algunos horarios que ocupe el tiempo pero también muy importante estar pendiente de las emociones de nuestros hijos de nuestras hijas de los menores en casa yo creo presidente que el amor del pueblo venezolano la solidaridad pero también la experiencia de todos estos años de lucha nos van a permitir salir victoriosos de esta batalla vamos a salir más fortalecidos en lo espiritual pero también vamos a salir más fortalecidos como nación un abrazo y cuente con todo el apoyo del pueblo de Miranda correcto correcto fíjense bueno hablaba de la oración combinar la oración la acción diaria la rutina diaria la paciencia la paciencia la paciencia hay que tener paciencia entre todos más que normalmente más paciencia más sabiduría más altura estamos creciendo espiritualmente la humanidad está cambiando es otra va a ser otra la humanidad va a ser otra sin lugar a duda todos estamos cambiando el gran sentido de solidaridad ese gran sentido hoy de conciencia esa sensibilidad que lleva a las lágrimas la gente llora y en ese llanto va una transformación de los valores humanos son cosas que debemos conversar yo he escuchado a muchos por ahí hay un colectivo de psicólogos Jorge que está trabajando muy bien con Erika Erika tiene un programa de radio pero ese programa ¿cuánta gente lo escuchará? poca necesitamos que lo escuchen millones yo quisiera hacer una sesión así con la red de psicólogos con la red de educadores mañana puede ser conversar todos los temas para orientar a nuestro pueblo como tener paciencia para llevar esta situación en la oración a Dios tenemos fuerza nos da fuerza en el humor también miren el humor lo que me manda Omar Enrique Omar Enrique mira Omar Enrique que me lo manda si miren esto uno de esos mensajitos que uno recibe que emoción salir a sacar la basura no sabía que ponerme otro que decía que ya leí ayer ahora entiendo que siente mi perro cada vez que abro la puerta y sale corriendo por ahí bueno porque estamos reduciendo nuestra libertad de movimiento también me ha llegado por aquí en tiempo real hoy lo quiero mostrar aquí está fíjense ustedes esta información aquí está por la iguana TV 200 venezolanos en Estados Unidos piden al gobierno vuelo humanitario para retornar al país y así reaccionan en las redes yo le he dado la instrucción con esta información que me llegó por iguana TV le he dado la instrucción al canciller de la república bolivariana de Venezuela que prepare un avión de conviasa pida los permisos y vaya inmediatamente a buscar a estos 200 venezolanos que están en los Estados Unidos varados de inmediato y le digo al gobierno de Estados Unidos no puede impedir que por razones humanitarias vayamos tiene que levantar las sanciones con una licencia especial que dure no sé 48 horas pero lo tiene que hacer gobierno de Estados Unidos ustedes no pueden ser tan obtusos tan obtusos de mantener sanciones en medio de una crisis mundial de una verdadera crisis humanitaria mundial no pueden y los aviones de conviasa están listas para viajar a cualquier lugar del mundo donde haya que buscar venezolanos listos ya ah pero como sancionaron con viaza por petición de un bandido que se dice el líder de la oposición yo por eso para terminar le pido a todos los venezolanos y venezolanas a toda la gente buena del país que nosotros a partir de mañana organizemos una campaña nacional y mundial para exigir al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que levante las sanciones contra Venezuela durante todo este periodo de la crisis mundial del coronavirus exigir al gobierno de Estados Unidos levante las sanciones financieras petrolera alimentaria todas las sanciones y pido el apoyo de todos los sectores de la oposición de todos los sectores empresariales de todos los sectores religiosos no puede ser que ellos ahora quieran recrudecer la persecución contra cualquier barco o contra cualquier avión que quiera venir a Venezuela a traer medicina a traer productos que necesitamos Venezuela tiene la capacidad de resistir pero también tenemos la moral para exigir el cese inmediato de las sanciones levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela y el acceso de Venezuela directamente a todos los fondos del Fondo Monetario Internacional de la Banca Mundial a todos los fondos de ayuda inmediata para atender esta crisis humanitaria mundial del coronavirus hemos aprendido a hacer mucho con poco hemos aprendido a hacer más con menos pero sobre todo con el amor que tenemos y con el inmenso equipo que tenemos y con el apoyo inmenso de la población venezolana hemos aprendido a avanzar en medio de una tormenta mundial una tormenta mundial yo les agradezco a ustedes queridos compatriotas es difícil la tarea es difícil la cuarentena es difícil la batalla pero vale la pena porque es por la salud de nuestro país es por la salud de nuestro pueblo es por la salud de nuestra familia Venezuela si se puede vamos a la batalla vamos a la batalla con amor con las bendiciones de Dios que lo vamos a lograr más temprano que tarde lo vamos a lograr Venezuela juntos todo es posible buenas tardes que Dios bendiga nuestra patria les regalo ahí este video hermoso de sentimiento mundial adelante gracias